Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a la inesperada noticia de Kiko Hernández que ha llamado mucho la atención en redes sociales Kiko ha vuelto con un cambio de look, con barba que parece más enrique del pozo que el propio Kiko es un cambio un poco extraño Dicen que lo ha pasado muy mal este último año con las audiencias de Salme que este año está ilusionado, este otoño que empieza esta nueva temporada con remontar todo lo que ha ocurrido y bueno, aparte del cambio de look también se ha hecho un tatuaje en honor a sus hijas con las iniciales de sus hijas La realidad está en que hasta ahora nunca se había hecho un tatuaje es la primera vez que se lo hace ya no sabemos si va a acabar como Kiko Matamoros pero está siendo muy comentado el como los presentadores están un poco desbocados en las vacaciones Lía de Lozano con Charlie también ha hecho unas imágenes impresionantes de locura en plan niña infantil pero bueno, que se ve que están un poco tocaditos de Lala, también os lo digo yo ya os digo que esas barbas y esas cosas digo, madre mía, parece que está abandonado comentad, opinad, dadle a aquel vídeo feliz verano que aún queda mucho y nos vemos en el próximo videolog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!